Pedernales Pedernales o barra del día, isla misteriosa que apure de ver Tus manglares desafiando alturas, parajes que verdes inundan tu paz Flor de palma, variadas especies, aves de plumajes de brillo celeste Vigilantes caballos marinos, de lebranches tu costa se llena Pedernales, hombres y mujeres, sudor en la frente, aroma de sal En el viento, se mantiene el nombre, que crece al llamarte, Rivera de siempre Música De las aguas que te lleva el delta, su caudal se hace salobre La dulzura, que viene del cielo, de nubes muy bellas que en ti se detienen Oh cangrejos azules solares, soy yo el de tus puercos, un bongo semestre Vigilantes caballos marinos, de lebranches tu costa se llena Se llena de eternales, hombres y mujeres, sudor en la frente, aroma de sal En el viento, en el viento, se mantiene el nombre, que crece al llamarte, Rivera de siempre Música 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 Pedernales o barra del día Música Música